Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como cerrar sesión de whatsapp en otros dispositivos directamente desde tu celular te voy a mostrar los pasos necesarios para asegurarte que tu cuenta y tu información personal estén bien seguras por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo permitiendo a los usuarios comunicarse de forma rápida y conveniente sin embargo, en ocasiones puede ser necesario cerrar la sesión de whatsapp en otros dispositivos para proteger la privacidad y la seguridad de tu cuenta presta mucha atención que ahora te voy a mostrar como realizar esta tarea de forma fácil y efectiva bien, lo que haremos primeramente es dirigirnos a la aplicación de whatsapp y una vez que estemos allí en whatsapp vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar los tres punticos que se encuentran en la parte superior derecha y nos vamos a ir a la sección que dice dispositivos vinculados una vez que estemos allí vamos a observar que en la opción que dice vincular dispositivos es para poder leer el código QR en la parte de abajo nos muestra los dispositivos en el cual tenemos abierta esta sesión por ejemplo, si le dejamos hundido en el primero dice que la última sesión fue si deseamos cerrarla le damos ahí donde dice cerrar sesión y obviamente se va a cerrar completamente la sesión dice que el cierre de sesión está pendiente pero ahora si queremos desactivar la de Google Chrome también le damos allí y ya hemos desactivado de esta forma las sesiones abiertas como tal si queremos abrir una nueva le damos ahí en vincular dispositivo y tenemos que colocar la huella pero como tal esto era lo que queríamos mostrarles en resumen cerrar sesión de whatsapp en otros dispositivos de de tu celular es un proceso importante para proteger la privacidad y la seguridad de tu cuenta al seguir los pasos mencionados anteriormente los usuarios como tú pueden garantizar que su cuenta de whatsapp esté segura y protegida contra accesos no autorizados en otros dispositivos es importante revisar periódicamente los dispositivos activos de tu cuenta de whatsapp y cerrar sesión en aquellos que ya no utilices o que no reconozcas para así evitar posibles vulnerabilidades de seguridad al tomar estas medidas proactivas para proteger tu cuenta puedes disfrutar de una experiencia segura y tranquila al usar whatsapp para comunicarte con amigos, familiares y colegas no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós